Este viernes 11 de la noche, desde Francia, vea los cortometrajes de MC Cherie. Cortometrajista francesa con un aporte alterno al cine con sus producciones en 8 milímetros. El cine de Colombia y el mundo, solo en el espejo. Martes y viernes 11 de la noche, por Canal Capital, Televisión Más Humana.